Un grupo de 15 mujeres que ya han cumplido su cometido en el ámbito laboral, con el hogar y la familia, ahora forman parte de Nenitas, un proyecto teatral que intenta reivindicar el rol de los adultos mayores. Con edades que van de los 60 a los 85 años, ellas son señoras que no hicieron carrera en el escenario porque dedicaron su vida a otras actividades, pero ahora que son jubiladas o que han cumplido sus obligaciones, decidieron integrarse al arte escénico. La compañía Soy Pájaro las arropa y las presenta en circuitos teatrales profesionales tras tomar un taller y un curso-tutorial a cargo del maestro Josafat Águilar Rodríguez. Pese a que algunas artistas viven con cuadros de salud que incluyen enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, como hipertensión, diabetes y osteoporosis, también son proactivas, autosuficientes y económicamente se valen por sí mismas. A decir del director de escena, el objetivo es que la gente vea que la vejez no es campo estéril, por el contrario, es un espacio de la vida bastante fértil en el que se puede enriquecer mucho y donde el sentido de plenitud y trascendencia humana puede llegar a su máximo nivel. Nenitas iniciará su tercera temporada en la Ciudad de México del 10 al 27 de enero. Se presentarán cuatro monólogos seleccionados de manera aleatoria por la compañía. Las funciones se llevarán a cabo de jueves a domingo en el Museo Universitario del Chopo. Con información de Juan Carlos Castellanos, Notimex.